Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cristi Hernández y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, amigos, voy a estar haciendo un pan cetogénico, un pan keto, keto bread, como le digan. Va a ser un pan con harina de almendras y son como unos rolls, como unas bolitas de pan. Y esto lo pueden usar para hacer hamburguesas, para hacer sándwiches, para lo que ustedes quieran y sabe súper, súper delicioso. A mí me encanta. Entonces, si quieren saber cómo hacer este pan, los invito a que sigan viendo el video. Bueno, amigos, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para este pan. Primero vamos a necesitar dos tazas y media o 280 gramos de harina de almendras. Esta la compré en Walmart, es de la marca de Great Value. También vamos a necesitar una taza de claras de huevo o 245 gramos. Y esta la compré en Walmart, es de la marca de Great Value. También hay diferentes marcas, pueden usar cualquiera. Solamente asegúrense de que sea 100% claras de huevo. También vamos a necesitar una cucharada de vinagre de manzana. Este también lo compré en Walmart, es de la marca Bragg. También necesitamos 4 cucharaditas de polvo para hornear o 18 gramos. 2 cucharaditas de sal del Himalaya. Es solamente una cucharadita de sal del Himalaya. Esta rosita. Una cucharada de stevia. Yo estoy usando esta de la marca Pure. Y también voy a usar 2 tercios de taza de este psyllium husk. Es de la marca Yerba Prima. Este lo conseguí en Amazon. Y también vamos a necesitar 2 tazas de agua hirviendo que ya tengo hirviendo por este lado. Abajo en la descripción les voy a dejar las medidas en tazas, en cucharadas y en gramos para que la vean. Bien, esto es todo lo que vamos a necesitar, así es que vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con los ingredientes secos. Aquí va una taza de harina de almendra. Otra taza. Y media taza. Ahora vamos con el psyllium husk. Y son 2 tercios. Va 1 tercio. 1, 2 tercios. Ahora 4 cucharaditas de el polvo para hornear. 1, 2, 3, 4. 1 cucharada de stevia. Y 1 cucharadita de sal del Himalaya. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes. Ahora voy a agregar los ingredientes líquidos, que es una taza de claras de yema. Claras de yema, claras de huevo. Ahí va, una taza. Y una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a mezclar esto. Y ahora le vamos a poner 2 tazas de agua hirviendo. Una. Ahora sí vamos a mezclarlo bien. Va a ir quedando una consistencia como chiclosita. Y eso es lo que queremos. Ok amigos, ya puse a precalentar mi horno a 350 grados. Y por aquí tengo una charola de estas que es para hacer galletas. Con este papel encerado. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar con esta tacita de 1 tercio. Voy a ir agarrando la masa. Haciéndolo como un tercio. Solo le quito el exceso. Que sea un tercio de esto. Y tienen que tener sus manos mojaditas para que puedan hacer la forma y no se les pegue la masa en las manos. Y van a ir haciendo sus panecitos así. Lo van poniendo en la charolita. Los pueden hacer tan grandes o tan pequeños como ustedes quieran. Bueno amigos, como pueden ver me salieron 11 panecitos. Todo depende de qué tan grandes o qué tan pequeños los hagan. Traten de hacerlos del mismo tamaño para que sepan los carbs y eso. Bueno, como esta masa la voy a dividir entre 11. Y bueno, eso al ratito se los enseño. Así es que ahora sí los voy a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit. O aquí abajito les dejo cuánto es en centígrados. Y lo voy a meter por 60 minutos. Así es que vamos a meterlos al horno. Amigos, huele súper, súper rico. Ya pasaron unos 60 minutos y miren el pan ya está listo. Como pueden ver. Así es que ya lo voy a sacar. Miren amigos, aquí ya está nuestro panecito. Se hizo muy, muy bonito. Miren, si lo pueden ver. Y está huequito. Esto es lo que necesitan escuchar. Este hueco. Pues sí. Voy a dejarlos enfriar aquí un ratito. Y ahorita les abro uno para que vean cómo quedaron. ¿Ok? Bueno amigos, así nos quedaron nuestros panecitos. Miren, se ven súper deliciosos. Están bien bonitos. Me quedaron bien bonitos. Bueno, les voy a abrir uno para que vean cómo están por dentro. Bueno amigos, miren, este que tengo aquí ya lo abrí. Y se ve así. Todavía está un poquito caliente. Creo que tenía que haberlo dejado más tiempo para que se enfriaran. Pero sí, miren. Aquí está. Pueden hacer hamburguesas, sándwiches, los grilled cheese, sándwiches también. Que son el panecito con queso y mantequilla. Miren, lo voy a probar. Están muy ricos. Lo que yo hago con estos panecitos es ponerlos en bolsa y meterlos al refrigerador. O también si no quieren comer mucho durante la semana, los pueden meter al congelador y dejarlos ahí. Bueno amigos, por toda la masa tiene 20 gramos de carbohidratos netos, 87 gramos de proteínas, 150 gramos de grasa y 1993 calorías. Eso es por toda la masa. Entonces yo lo que hago es dividir eso entre los panecitos que me salgan. Como esta vez me salieron solamente 11. Por cada panecito es 2 gramos de carbohidratos netos, 8 gramos de proteína, 14 gramos de grasa y 181 calorías por cada panecito. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse para que puedan ver más recetas como estas. Y pues sí, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Bye. Subtitulado por Jnkoil